¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver cómo se llama tu página web! ¿Cómo te van a seguir en Facebook? ¡Pero haz una cama de un pinche de dentro acá, perdona, bailando, qué sé yo! Bueno, buenas noches, mi fiesta bonita de Huerta ¡Ya! ¡Matenlo! ¡Ya! Miren el rato, ¿ya? Es que sí me amiento yo Ahora voy a otro rato y lo voy a tirar más para la Únca ¡Muy fiesta bonita de Huerta para todos ustedes! ¡Estamos, bolleros, señores, señores! Estamos aquí reunidos para que nos sigan al canal ¿Cómo se llama tu canal, güey? Barman MX Barman MX Estamos aquí reunidos para seguir al canal de Barman MX Desde el norte para California Para el mundo Y para el mundo, el canal Ah, está mentira Ya, ya, y luego, ¿qué más, qué más? Es para que nos sigan en el canal de Barman MX En YouTube Próximamente en TikTok Próximamente ya nos vamos a ver en TikTok En el YouFuzzBabe OnlyFans, güey OnlyFans, güey OnlyFuzzBabe A mí me dicen el Potato Hot Si te aventuras de qué, papitas Aguante Es que tú cortas la inspiración muy muerta No, mira No, neta ¿De qué? Diles de qué Para que vean Que vean el porte Si me aventara de modelo de Calvin Klein Bueno, no, fuera fenomenal No, como persona esta pena A ver ¡Qué insa! No, que Calvin Klein Ya nos quedan nomás Vamos a chaquetear pa' allá Vamos a chaquetear pa' allá Por la que qué ¿No te quiso por qué? ¿Por qué no te quiso aquella? ¿Por borracho y qué? ¿Por borracho, pelonero y mantenido? ¿Por borracho, pelonero y mantenido? ¿Por borracho, pelonero y mantenido?